Hay locales que están cerrando en distintos sectores, pero hay un cúmulo de cosas que hacen el cierre de locales. También una de ellas es la época, generalmente en este época aquel que venía medio flojo deja y llega el mes de septiembre y vamos a ver de vuelta que se empiezan a llenar esos locales. Yo creo que generalmente el propietario no deja ir al buen inquilino, en algún caso un capricho, porque dos meses o tres meses que no lo alquile realmente pierde los porcentajes que podría haber querido aumentarle a la persona, ¿cierto? Pierde un 20, 25% en cada mes que no alquiló, cuando podría haber continuado y haber tenido la renta, que podría ser un poco menos, pero realmente le sirve el tenerlo permanente. Pero aquí yo creo que la gente no se va al inquilino por el valor que pueda tener eso, sino porque hay una carga impositiva enorme, porque hay un problema con el personal y lo más importante de todo, que está en un momento de recesión y se está vendiendo menos, ¿cierto? Y eso hace que se haga difícil el mantenimiento de un negocio, entonces la gente parece chica o otro negocio en otra cuadra o un poco menos superficie, menos cantidad de empleados. Bueno, es lo que está pasando y que generalmente en esta época, y si ustedes prestan atención, van a ver que es la época que ustedes se acercan generalmente al sector inmobiliario y nos hacen la misma pregunta cada año, cada dos años. ¿Principalmente es en alguna zona en especial? No, no, es en general, en algunas zonas no, yo le diría a las que son de grandes comercios, que generalmente lo que venden es la imagen, aunque pueden pasar varios meses sin ganar, pero saben que es una venta de imagen, de cartel, y bueno, eso lo hacen porque lo van descargando de lo que son impuestos a las ganancias, no las grandes empresas. ¿Cuesta mantener hoy un local? Cuesta mucho, yo creo que cuesta mucho, cuesta mucho los servicios, cuesta mucho los impuestos, cuesta mucho las cargas que se pagan por el personal, no los sueldos, porque si empezamos a mirar los sueldos de menos, lo que vuelve es casi otro 100% arriba de costo, y todo eso cuando se hace realmente nos está costando a todos los argentinos mucho.